I wish that I could drop these stupid ideas from my head I want to know where is it now Tengo medicinas en mi bolsillo Varios miligramos en mi interior Tienen sus suicidas pero aún no pierdo el brillo Ella me decía que siempre me voy Puede que tenga razón, tal vez no La verdad ya no me importa nada a mi alrededor Puede que tenga razón, tal vez yo Por efecto de alinearse siempre termino cayendo Sigo tirando o moviendo como pasa el tiempo Intentando callar todas las voces que hay adentro No sé si hacerle caso a la que quiere ver los muertos O a esa que me dice que ella me tire del sexo Disfruto cuando me pierdo, tengo Sueños en los que falleco mientras estoy despierto Camino en mi desierto Buscando algún charco efímero de bienestar sin presupuesto Si estando en un lado no paro de llover Me persigue en ayer y solamente estoy Me veo atormentado en este amanecer No dejo de correr y no sé dónde voy Si estando en un lado no paro de llover No dejo de correr y no sé dónde voy No dejo de correr y no sé dónde voy No dejo de correr y no sé dónde voy Gracias por ver el video.